Hay que decirlo como es. Hoy la selección de Nicaragua no cumplió con las expectativas. Invitaron a una fiesta y se le olvidó poner la música. La azul y blanco no tuvo música, no tuvo gol en el partido de despedida de la Liga B. Si bien es cierto que Nicaragua ya había cumplido con el hecho de clasificar a la Liga A, y eso lo aplaudimos mostrando una consistencia extraordinaria del equipo nicaragüense. Sin embargo, estaban todas las condiciones para que Nicaragua se luciera. Se jugaba en el Estadio Nacional. 18 mil personas en el estadio celebrando la clasificación de Nicaragua, pero el equipo se estancó. El equipo hoy mostró una imagen que sigue siendo como un baño de realidad, como nos regresa un poco la humildad y nos baja de esa nube que por algún momento nosotros estamos. ¿Y por qué digo esto? Porque República Dominicana es un equipo pobre. Lo que hemos visto es a República Dominicana. Nosotros le ganamos con mucha contundencia en el primer partido. Luego, Dominicana lo vimos perder contra Monserrat. Sí, contra Monserrat, dos goles por uno. Y ese equipo, que es un equipo sin oficio, es un equipo que no representa mucho peligro realmente. No tiene ese colmillo como podría ser Honduras, como podría ser Costa Rica, como podrían ser los equipos centroamericanos. Pero de repente nos complicó. Sí, República Dominicana nos terminó complicando. Y digo que es un baño de realidad porque si en algún momento pensamos, y yo veo que nos emocionamos obviamente con todo lo que hace Nicaragua, pero si en algún momento pensamos, ya estamos listos para ganar la Honduras, pues todavía no. O ya estamos listos para hacerle buenos partidos a Costa Rica. Calma, calma. Podemos pensar en que sí pueden suceder. Sin embargo, el partido de hoy de Nicaragua es muy malo. Ahora, si bien es cierto que estos partidos los tiene cualquier equipo, creo que es parte del sube y baja que hay en una evolución. La evolución nunca es constante. Siempre tienen que haber momentos pico alto y pico bajo. Menos mal que el momento malo de Nicaragua fue ya clasificado. Fue cuando ya prácticamente no se estaba jugando nada, solamente el honor. Y Nicaragua, pues, si bien es cierto que no cumplió con las expectativas porque no ganó el partido, finalmente tampoco lo perdió, pues. Y creo que al final las personas no se fueron tan contentas, pero al menos no se fueron totalmente tristes. Nicaragua lo intentó de diferentes maneras y nunca llegó el gol. En el minuto 22 estuvo el cabezazo de Juan Luis Pérez, luego el de Bansi Hernández, la pelota que le pone a Ragnar Esmila y a Jason Coronel. Vemos el error de Brian López que le entrega la pelota a Coronel. Coronel hace el disparo y salva el mismo defensor. ¡Qué susto! En ese minuto 33 cuando Ricky Alba falló frente al arquero Miguel Rodríguez, que fue la figura de Nicaragua en la segunda parte, porque al minuto 50 tapa una pelota de Juan Pineda y luego en el 90 más 6 el disparo que hace este muchacho Aventura parecía que iba a ser el gol de República Dominicana. ¿Cómo nos salvamos de haber perdido ese partido? Pero bueno, Nicaragua acosó bastante con mucha contundencia en la segunda parte. Llegó, llegó, llegó un pase de Jarol Medina Barrera, que no lo encuentra. Bansi Hernández lo intentó. Ariadn Resmi lo intentó. Lo intentaron todo, pero no cayó el gol. Fue de esos partidos que de repente se juegan muy mal en la finalización. La definición no encontró la brújula y esa fiesta no tuvo música. Así que hay que decir las cosas como son. No todo es color rosa en la selección, pero menos mal fue un partido donde ya no se jugaba nada. Así que hay que cruzar los dedos para que Nicaragua tenga un nivel todavía mejor en los siguientes partidos. La próxima actuación de Nicaragua será el próximo año, cuando juegue la eliminatoria mundialista. Creo que va a ser para el mes de junio, donde va a tener ya acción Nicaragua y luego la Liga de Naciones que sería en el mes de septiembre. Pero me gustaría saber su comentario de cómo vieron el partido de hoy. Lo mejor fue las 18 mil personas, porque en el campo no vimos mucho del equipo nicaragüense. Gracias por llegar al final de este video y hasta la próxima.